Decirles que por disposición del Gobierno Nacional del Presidente Rafael Correa y de nuestro Ministro Ricardo Patiño, se tomó la decisión política de crear en Mérida y en Valencia dos consulados generales. Y estamos funcionando desde el 2 de este mes de mayo. O sea, apenas unos días que vienen abiertos. Sí, recién abiertos, sí. Acá en la ciudad de Valencia, ¿dónde se encuentran? Estamos en las 4 avenidas, en la Torre Redavildi. Ok, en la Mizarina. En la Mizarina, sí. Ahí estamos ubicados, cosa que invitamos a los compatriotas ecuatorianos y a los venezolanos y a todos los que somos de esta Bolivariana y América Unida que se acerquen allí a solicitar los servicios que ofrece la Cancillería y el Gobierno ecuatoriano. Es bueno decirle, porque siempre es preponderante, yo lo decía, pues lo positivo que resulta el que se haga un consulado y sobre todo lo que abarca, todo lo que abarca, porque muchos pueden pensar, bueno, eso es simplemente para los ecuatorianos que puedan estar aquí o que de paso puedan venir a visitar Valencia, bueno, acercarse al consulado para facilizar un poco o para saber que están aquí y todo lo que pueda representar, pues no acudir a la embajada, sino que a través del consulado puedan facilitarle cualquier situación que se les pueda presentar. Pero de qué manera también los venezolanos pueden verse involucrados dentro de lo que es el ampliar a nivel consular la ciudad de Valencia con el Ecuador. Bueno, ampliar, decirles que con la nueva disposición que ha dado el gobierno, los convenios que han hecho entre gobiernos, todos los ciudadanos venezolanos o de cualquier parte del mundo pueden ingresar a nuestro país por 90 días, solamente con la cédula de identidad. Si quieren quedarse un poco más, deben acercarse a los consulados o a las embajadas y les daremos directrices para que puedan tener una visa. Pero por ahora pueden ingresar a nuestro país solamente con la cédula de identidad por 90 días. Interesante ese punto. Dentro de lo que ofrecen como servicios consulares para los ecuatorianos que estén aquí o como decía Carlos, que estén en Cogedes, que estén en Aragua, que estén en sectores cercanos al Estado Carabó, ¿qué les ofrecen? Perfecto, entonces déjame decirte cuál es la jurisdicción de nuestro consulado. Por eso es consulado general. Y tenemos jurisdicción en todo el Estado de Carabó, Lara, Yaracuy, en Cogedes, ¿dije bien Cogedes? Sí, Cogedes. Aragua, perfecto, Falcón y Huarico. Siete entidades. Atienden todas estas entidades. Siete jurisdicción, estas siete jurisdicciones. ¿Qué se hace allí? Para que la gente esté clara, bueno, no tengo que ir a la embajada, sino puedo resolverlo dentro de lo que es el consulado. Perfecto, el compañero Jaime Fernández. Bueno, agradecerle a ustedes por el pueblo venezolano, por este cálido recibimiento en esta ciudad, en esta bella ciudad, con olor a mujer, un olor tan fabuloso que tiene cuando camina por las calles. Como decía la señora cónsul, este es un consulado general. Un consulado general tiene la potestad de brindar todos los servicios que actualmente se están brindando en el consulado de Caracas. Entre los principales servicios que brindamos nosotros está la emisión de pasaportes. El ecuatoriano puede acercarse y solicitar su pasaporte en nuestro consulado. Para el pueblo venezolano, como bien lo decía la señora cónsul, está el otorgamiento de visas. Esta oficina busca enlazar mucho más esos vínculos ya existentes entre Venezuela y Ecuador que son tan fuertes y tan bonitos. Y por eso nuestros servicios pretenden facilitar que los venezolanos que quieran ir a nuestro país por cuestiones de negocios, por cuestiones de estudios, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de intercambio cultural, actividades religiosas, etc. puedan acceder y para eso, si quieren quedarse más allá de los 90 días, pueden solicitar una visa con nosotros. Entonces, el otorgamiento de visas es una de las cuestiones importantes. A través de esto pretendemos también enlazar y fortalecer los vínculos comerciales que son muy importantes y muy valederos para estas ciudades.